¿A dónde quieres que te voy a ayudar? ¿Qué me dijiste cuando agarraste la soda, papá? Le diste. Imagínate que no miraba muchas piedras, papá. Sí. Imagínate que... ¿A dónde estaban esas? Allí. Ah, todo eso estaban. Fue la... Entonces le voy a decir antes que se vayan a la soda y que me van a echar a pie ahí a mi casa. Ah, pero... No, 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 no. ¿Y dólares para hacer? No, ya está más de una soda. Pienes a comer, la sustancia de todo. Pero ahí primero tienes que levantar la basura, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué fue? No, 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 no. ¿Qué vosotros nosotras? No, no, no. Mira, yo en la parte de la puerta. Es que no más que llegamos, herman, ya para allá. Mira, en la parte de la puerta, ¿cómo está? Pues ahí eso tiene tu mamá de chambón allí, vos. ¿Solo en la parte de la puerta? ¿Solo en lo que...? Y solo en lo que... Y solo en la que se pasa para el canal. Solo en lo que vos te fuiste para México y así lo tienes. Y teniendo a Chuga que te puede ayudar para las tareas de lograr. ¿Cuánto le dije que...? No, no le andas diciendo uno, ¿crees? Y para mi Chuga no te ha dicho miedo de una culera o algo. Mira, aunque no me quieras a tu hija, yo te puedo hacer el favor, hija. Ah, pues anda a hacerlo. ¿Ahora en la tarde, o sea? ¿Ah? ¿Ahora en la tarde, anda, pues? Yo te enciendo la guaranía. Solo vengamos de esto, yo te hago el favorcito, Jenny. Para estas tres bombadas de veneno y mataste todo el mundo, por favor. No, es que veneno, no, no, natural, hija. Ah, sí, es pura chapeada. Ay, hermosa. Pero... Miren, miren, hombres, más que todo, hombres. Tengo años que aquí no veo una chicharra, pero de las grandes. Solo veo chicharrines de esos, que la voz igual que la de la Nayeli. Aquí están metidos los tujos, dije yo. Hijo, allá más adelante esto. Y por ahora ese menino está aquí, yo pensé que habían encontrado la chicharra. ¿Qué? Es que está grande. Había una chichita, una chichita, una chichita. Yo no lo veo. Son chichitas pequeñas. Ah, ya lo vi. ¿Se cuenta que hay una más chiquita que esa? Es que se camaflujean bien cabalitas. ¿Quieres que le consiga una chicharra como así? Sí, la grande, la normal, la de Semana Santa. Chicharrón. La de la chichita. Sí, me voy a botar. Ay, super print. Pero qué bonito, cómo le hace para botar una hormiga. Hay una chicharra como así. Vaya, entonces como las cámaras... Chiquirrines le dicen eso. Chiquirrines, ajá. No, son así. Chiquirrines o chiquirrines. Chiquirrines. Así he escuchado que le dicen chiquirrines. Ya vio los ojitos de ella. Pero antes, me pasaron a nosotros, le andaba agarrándolas y agarrarlas así en medio y que entonces eran adentro. No, yo antes las agarraba, pero le ponía a poner un bolito. Ajá, no, dinero. Que fueron volando y a las alojaciones. Sí. ¿Cómo no quisiera que esas chicharras hicieran todas las otras chicharras? Pero esas no son las meras chicharras. Las chicharras son más grandes. Son como tres, cuatro veces más grandes que esa. ¿La otra? La grande, la original, la chicharra, chicharra. Ah, allá vamos a ver. Esa chicharras es que la que usted dice es del propio invierno, pero cuando van a ver. No, en Semana Santa es que están siempre las chicharras esas. No, no, no. No, no, no. Allá vamos a ver el corredor ahí. Pero esas chicharras, pero hasta dónde? Esa chicharras que usted dice, no de las normales, porque esa hasta el chillo no es así, no creo que le hace. No, es que es diferente el canto de ellas. El canto de ellas es bonito. No lo he escuchado, esperen. Esa es la grande. Allá está. Una cosa es así. Vamos a buscarlo. Yo solo está chiquita, escucho. Esa es la chicharras. Vamos a acercarnos. Miren, allá por donde yo vivía, está en una selva que es montaña, pero solo de árboles grandes. Allí hay. No, allí sí, ajá. Pero tampoco son así. Bien camallo. Así no, son así, ve lo más grande. Hay unos grandes que dan una gran muladota cuando te vas. Eso no los he visto entonces. Ay Dios, yo no lo voy a llevar a una vez. Pero, 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 miren, que estamos en mayo, ¿verdad? Entonces, pero que no esas chicharras salen para la Semana Santa, pues. Es que, es que sí salen. O sea, en abril, a final de abril. Ya sabes, todavía ahorita se pueden lograr. Está más perro. Ah, ok. Es como ahorita, ahorita es chiquita y está en la delante. En abril del 25. Para la Semana Santa también hay chiquitillas y grandes. No, pero es que aquí, es que vaya en San Salvador, en San Salvador esta chiquita no se mira. Se mira solo la grande. No sé por qué, la verdad. Y sabe que hay chicharras siempre, en vez de ese huele, a la mediodía y como a las tres en delante. Que le dan, está, pero un chiquito. Es marronco. Ay, es como más de montaña. Es cierto, tienen su hora, porque cuando las van a cocinar, no las hacen tipo tres de la tarde. Y hablando de chicharras de comer. Y yo creo que le echan chile y salen. ¡Ah! Esta mujer. Hay un animalito así que la mata también. Que la mata. Hay un chico, según este, como, 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 avispa. La mata. ¿Y cuando se muere? ¿Y cómo se muere? Hay un animal así que la mata. Aquí. Él se le trepa encima y las castrellas y la mata. Nosotros la pescabamos. Esta acecha que son de invierno. ¿Y cómo? ¿De dónde viene el escala? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De la llena? Ah, también. ¿Y el de la cerca sube, cama? Sí, se ha juntado. Ah, ok. El verano, como se seca. Ahorita se dice que tiene que se meta pella. Pues bien, ahí. Esta pasa por arriba. Mucho decimos de que nace allí, pero no es mentira. Una llena que hace de allí. Ahí sube el pescado para arriba. Es como allá en la playa. No sabía que íbamos a hacer. ¿Y cómo van a estar las calles aquí pasadas de agua de invierno? No van a ir, pero nunca me van a ir. No sabía. ¿Y si no van a ir en eso, cama? ¿A dónde? ¿En el lodo? No, en el lodo. Ah, de meterse y toda la cosa. Cuando está lloviendo y que está pasando la agua. No, 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 no. Solo. Solo pasar ahí. Sí. La pregita de la chaparra, mire. Se baja y dice. Ahí va la pido. Si ya hay pasa agua, pues. No, le digo yo. No, gorda. Carza. Se destruyó. Carza. 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 Si cabe. Buena, si cabe. Me voy en toda. Qué rico se sienta ya dentro. No, me la ve. Si parada viene de ahí y muchas veces vale. Ya después. Así como yo y el chelo, no cabe más. No, no, no cabe. tampoco julio no cabe así gateando así como la como la también abajo antes no cabía antes no cabía y se metían viene saliendo el demonio de la cueva subí aquí subí aquí hombre vos aquí el palo todo pero ahí no cabe chiquita es cierto está hablando de hace como 10 años para ganar por eso ahí viene pues de la oscuridad al final del túnel y y sí el túnel el túnel que presa y blanca al final el túnel y como poco se está regresando y se están ahogando ya sí por eso el 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 ya no vas a decir aquí está la cenita que va a ser aquí está la tunquita y ah y y y y y y y y y pero ya no es piedra eso señorana ya que todos andamos mojados todas las necesidades cuidado, cuidado, cuidado pero Paco una vez mi primo Brian en los de la calle se había quedado trabado cuando andamos jugando y no hayamos que circular pero es peligroso pero no, ¿qué hacer? casi se ahogaba entonces ¿sabes? no se había quedado el tapón junto también una vez en un tubo de esos andábamos jugando de tirar este tirábamos tapones para hacer apuestas que el alcohol llegaba más rápido hasta abajo pero no, ¿quién es la china? y como estaba grande lo embufocó el chifló y tapó el tubo y vi a la puta chilla debajo del tubo o sea que aquí en invierno no hay donde ni a jugar ya necesitamos ir al río no, es que se va a quitar esto no es la de más cuando esté reciente y nosotros entramos aquí y aquí pasa el gran chifló no, 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 no nosotros por qué andamos veniendo a esta temporada cuando hay temporal es que antes no se podía si es que antes era puro monte todo esto espina una, dos lluvias cae en el agua como estaba mire, me acuerdo me acuerdo al principio que nos fuimos por esa calle donde están los tempotes que supuestamente íbamos a salir allá no podíamos ni pasarme había un espinero pero ahora bien chapeado bueno que ahora ya en calle caballi había chapeado medio y aún así y hay que dejar las llinas ahí que se la lleve la correntada y nosotros vamos en todo yo antes de esto por la hoja allá abajo en la playa en la villa y a mí me gusta para que es un más grande a mí me gusta porque hay un montón de morcieros cuando uno pasa así le ponen los morcieros aquí también méteme el que pasa debajo de la calle que tan grande ahí es donde termina esta sequía y pasa debajo de la calle de mi altura en Calderón hay uno grande si no estuvimos nosotros nos pusimos ahí que nos metimos parece hasta que podía ser una casa ahí si está grande sigamos para el mío por qué no lo pusiste pero la maya no se lo ha pintado de aquí 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 ahí aquí aquí ya digo que sí lo estoy de pollo cano tú de mi de estos bichos bien que cuando cuando que tú que tu buche de tu cuello dicen que como cuando cuando van a matar una gallina y se le quitan es que lo tiene bien marcado mire camaron las caras que le hizo la chiclín no le gustó el comentario a usted no le gustó el comentario de la de la de la de la chacupa mire un diálogo la queda tamales para todos y comamos y a ver que están al salto el problema el problema y que si saltas para allá y si no llegas y te cae baja cae con la cabeza para que lado pero que si de ahí se tiran para qué lado va a pegar con la cabeza llave llegó llegó la enana si se puede también gran colchón pero llegó llegó cuando yo quiero usted y que si va a caer hasta se ha quitó mejor así coco mire no hay espina ahí pues pero bueno y 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 no donde usted quiera hay más apenas ayer te bañaron y mira cómo anda ya papá la mona voladora